¡Suscríbete al canal! La medalla de los ganadores, la celebración de mayo, un recordatorio de la gloria vivida y para la cual estamos preparados de nuevo. ¡No va a fallar nadie! Las gradas norte y sur o la curva, como la denominan los locales, conforman una imagen impresionante. Todos juntos para apoyar a la vecchia señora del calcio italiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya hasta aquí la competición que todo el mundo estaba esperando! ¡Asegúrense de estar bien sentados! ¡No vayan a caerse del sofá! ¡Ya era hora, hombre! El espectáculo que todos quieren ver. Un poco de nervios por aquí y otra expectación por allá. Es que es obvio que ambos equipos quieren comenzar con una victoria. Seguro que les han dicho una cosa, que no se dejen llevar por la emoción del momento. Pero claro, es más fácil la teoría que la práctica. ¡Viva el árbitro! ¡Y el balón en juego! Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Si tengo que elegir, me quedo con Ramsey, con Aaron Ramsey. Vaya centrocampista, vaya forma de jugar al fútbol, de llegar, de combinar, vaya remate, vaya disparo. Lo tiene todo Ramsey. Sí, yo también apostaría por él y seguro que la afición piense igual. ¡Allá va el centro! ¡Oportunidad de gol! Cometió un error infantil al no medir esa entrada. Es penalti claro y el índice del árbitro lo señala categóricamente. Al final, la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. Está solo frente al portero desde los 11 metros, en el punto fatídico. Busca el primer gol del partido. ¿Para dónde Anthony López? ¡Oh, cómo se puede fallar eso! Bueno, no han aprovechado la ocasión y la verdad es que a partir de ahora va a ser muy difícil que mejoren ya. ¡Matuidi! ¡Marcelo! ¡Balón para arriba! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Ramsi! ¡Higuaín! La Juventus ha tomado la iniciativa en ataque desde el primer minuto. Ha salido con mucha fuerza, de eso no cabe duda. Lo que pasa es que el rival está intentando frenar el partido y de momento lo consigue. ¡Ramsi! ¡Qué buen balón adelante! ¡La mandan fuera de peligro! ¡Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Cuadrado! ¡Esas no se perdonan! ¡La controla y tiene espacio! ¡Arriba y cabe cajo! 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 ¡La manda arriba! ¡Parece que sale de esa! ¡Entró al balón! ¡Entrada muy dura! ¡Buen corte! ¡Ha conseguido parar Cristiano Ronaldo! ¡Arriba y cabe cajo! ¡El Olympique de Lyon tiene la posesión, pero le falta profundidad! ¡Se hace con ella! ¡Consigue esa falta! ¡Vaya ocasión desperdiciada! ¡Qué pase! ¡A ver qué tal la culminación! ¡Balón atrás! ¡Balón arriba! ¡Hay claro contacto! ¡Y por tanto falta! ¡Sabía perfectamente a lo que se arriesgaba! ¡Amarinha! ¡La Juventus cuenta con dos hombres amonestados! ¡Busca la forma de pasar! ¡Pianic! ¡Menudo! ¡Va por el gol! Siempre tiene la vista puesta en la portería contraria. Me encanta este jugador. Ha visto una ocasión clara y ya está. Disparar. El portero se hace con la pelota. El portero se hace con la pelota. ¡Tiene un disparo claro! ¡Va por el gol a la vuelta! El portero saca en largo. ¡Va por el gol! ¡La juega en largo! ¡La bombea fuera de peligro! ¡Balón por esa banda! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Allá salta KDF! ¡No! ¡Le ha faltado control en el remate! La Juventus ha mostrado sus carencias en la banda. Y además, los centrales tampoco han estado nada bien. Se han librado de una buena, parece. Ramsey. Busca una buena jugada. Recibe el balón. ¡A ver qué inventa ahora! Marcelo. Estamos en los últimos minutos de la primera mitad. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Depay! El Olympique de Lyon trata de crear juego. ¡Tibala! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Tibala! ¡Va a marcarlo! ¡Le pega duro! ¡La puso bien! ¡Gol! ¡Y abre el marcador justo al final de la primera parte! No podía haber llegado en mejor momento. Irte al descanso con un gol te da mucha confianza para afrontar la segunda parte. ¡Qué fácil! ¡Demasiado fácil! Gran finalización, ¿eh? Todo gracias a sus inteligentes movimientos. Está aquí uno que lleva tiempo entrenándolo, eso es evidente. Sabía perfectamente dónde quería poner la pelota y dónde estaba todo el mundo. Solo ha tenido que apretar el gatillo. La lluvia. El siluato del árbitro señala al final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Han desplegado un fútbol ofensivo y directo, ¿eh? Y van por delante en el marcador. Lo que seguro que va a gustar a sus seguidores. Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte. El partido se va a reanudar con el resultado de 1 a 0, con el que acaba de finalizar la primera mitad. Ya han empezado los segundos. 45 minutos. Consigue esa falta. Entiendo de verdad. Entiendo la frustración de los jugadores. Porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol que fue interrumpida por esa falta. Advertencia verbal para la próxima cuidadín. ¡Atención que la puede liar! Los rivales no pueden permitirse el lujo de seguir encajando goles. Y la juegan hacia atrás. ¡Ramsay! Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. ¡Buen rechace! ¡Queda algo de tranquilidad! Marcelo. Pega fuerte hacia adelante. Balón en largo. Juega hacia la banda. ¡Oh! ¡Se han puesto a su rival! ¡Balón templado! ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. La defensa debe replegarse. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. El árbitro pita. Supongo que falta. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. ¡Nada es como darse de cabeza contra un muro! ¡Bien rechace! Juegan esa pelota en corto. Y el árbitro señala otro saque de esquina. ¡Decide sacarlo en corto! ¡Se hace con ella! ¡Salió! Va a ser saque de banda. A ver qué se saca de la manga. Busca una buena jugada. La falta ha sido clara. ¡Y saca un disparo! ¡Alejado! Sabía exactamente lo que quería hacer antes de que el balón llegara a su poder. Ha hecho un gran control. Pero bueno, es una pena fallar en la definición final. ¿Qué le vamos a hacer? Pjanic. La Juventus trata de buscar esa chispa. ¡Más en profundidad está Cristiano Ronaldo! Esa entrada le ha costado la falta. A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo. La defensa ha quedado desprotegida. Y la única forma de parar al rival, la verdad, fue mediante esa entrada. En esos casos es algo inevitable, la verdad. Tiene una buena oportunidad. Una nueva ocasión de ampliar el marcador. ¡Cristiano Ronaldo! El portero ha tenido que emplearse a fondo. Ha calculado la perfección, la altura de la pelota, ¿eh? Aunque no por ello ha sido una parada fácil. Gran intervención. Lleva un peligro inmenso en las jugadas a balón parado, ¿eh? Pero claro, a ver quién le pone el cascabel al gato. ¡Se le va buscando el gato! ¡Para la desesperación de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! Meten la directa y se ponen dos por delante. En una sola vez que lo dejan respirar, le da aire a su equipo. ¡Es brutal! Ha demostrado una cosa, ¿eh? Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara. Tiene el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Ahí está, para recuperarla. ¡La controla Cristiano Ronaldo! ¡El policiado pita la falta! ¡El árbitro ya le ha tomado la matrícula! ¡Cuadrado! ¡Esta es buena! Parece que estaba adelantado. ¡El guardameta la manda lejos! ¡Esa acción peligrosa acaba en falta! ¡Muy cerca del área! ¡A marido de exclusión! Es su segunda hoy, así que toda la culpa hay que echársela a él solito. El técnico mira al árbitro, pero debería mirar a su pupilo. El jugador protesta la amonestación, pero el árbitro lo ha visto muy claro. Y le enseña la tarjeta. El Olympique de Lyon se verá obligado a jugar lo que queda de partido con uno menos. ¡Será saque lateral! ¡Cristiano Ronaldo! Podrían haber sentenciado con el 3 a 0. Podría haber dejado el cruce visto para sentencia ya, ¿eh? Sería imposible remontar una desventaja de tres goles. Ya saben lo que es marcar de saque de esquina. ¡Salta con potencia! ¡Ha sido una increíble oportunidad de ampliar la ventaja! El Olympique de Lyon la recupera y vuelve a la carga. Balón para arriba. ¡La controla Costa! ¡Ostán por retrasar esa pelota! ¡Y la lanza en largo! ¡Busca el hueco por arriba! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Ha sido un gran ferrate! ¡Hombre, la afición le agradece el esfuerzo, al menos! ¡Douglas Costa! ¡Qué buen control! ¡Con golpes el balón! ¡Y gol! ¡Otro más! ¡Una diferencia de tres goles! ¡Se antoja insalvable! ¡Qué sutileza! ¡Qué elegancia! ¡Qué definición! En estas cuadras claves, primero la rapidez de pensamiento y segundo la velocidad con los pies. Es que así es imposible parar. ¡Vamos! Ahí lo vemos tomando su posición en el campo. La verdad es que no puedo evitar pensar que los cambios llegan tarde. Quizá ha perdido una erración de sus jugadores antes, pero bueno, no se ha producido hacer cambios, no le queda otra. El partido prosigue con el marcador de 3-0. Marcelo. El Olympique de Lyon trata de crear juego. Cambia el juego a un compañero desmarcado. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡La controla Cristiano Ronaldo! ¡Balón para Douglas Costa! ¡Se la ganó por los pelos! Quiere jugarla rápido hacia adelante. Marcelo. ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Avanza con el balón! A ver qué le da por hacer con él. No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos. Y una nueva sustitución poco después de la anterior. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más. Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. Balón largo del portero. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. Depay, pierde el duelo físico. El árbitro pita y señala falta. Ese balón no va a llegar a su destino. Aquí está el pitido final. El partido concluye. Un magnífico comienzo que les da tres puntos en la clasificación. Y que seguramente puede marcar la pauta de toda la temporada. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Tienen motivos para estar satisfechos. Nada como empezar ganando la liguilla para soñar con el título. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini, su análisis y sus comentarios. Insisto, gracias a ti, Carlos.